Hola. Baba, mucha baba. No te metas la mano a la boca, por favor, ¿ya? Hola, di hola con tu mano, así. Hola. Hola, eso. No te metas la mano a la boca. Chinito. Oh. No, la mano a la boca. ¿Ya ves? Hola. Mamá. ¿Por qué no dices mamá? Papá. Fabián. Hola, jovencito. Hola. 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 Hola.